Gracias compañeros, muy buenas noches Fernando y José Mario y también a los y las televidentes. Bueno, aquí en la Asamblea Legislativa, contrario a lo que han sido algunas tardes en estos días de mucha lluvia, hoy realmente una bonita tarde, un día que se dedica los miércoles a lo que es control político, luego un capítulo de reformas constitucionales y ya hoy sí se observó que comenzaron a trabajar las comisiones legislativas plenas. Pero también había gran expectativa por el proyecto de ley que se espera, entreguen los representantes de las fracciones que conforman una alianza de fracciones de oposición que están preparando un texto sustitutivo del proyecto de ley para combatir el fraude fiscal. No fue posible esta tarde, las mismas bancadas solicitaron al Ministerio de Hacienda posponer esta entrega para la próxima semana, dado que hay algunos detalles que aún deben finiquitar, incluso algunas bancadas han reclamado que no fueron tomadas en cuenta en estos últimos días, en que ya se venía finiquitando este texto final, repetimos, para formar ya un proyecto que continúe tramitándose en la Comisión de Asuntos Hacendarios. El tema polémico, el punto más álgido de este proyecto, recordemos, es en cuanto a si estos asuntos de los embargos se van a dilucidar en sede administrativa, que es lo que ellos no aceptan, es decir, estas fracciones que están preparando este proyecto, y entonces lo que se busca es que continúe por la vía judicial con la intervención de un juez. Ese es uno de los puntos. Sobre esto nos amplía la diputada Paulina Ramírez de la Fracción de Liberación Nacional y que forma parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios. El punto más que ha discutido es que no se lleve a sede administrativa todo lo que es el tema de cobro judicial, porque no consideramos que se deba optar por esa vía, ya que los tribunales fiscales son quienes deben de elevarse cualquier tipo de cobro judicial, embargo o remate, y esto dejaría en indefensión a todos los contribuyentes. Bien, estas son las declaraciones de la diputada Paulina Ramírez, hablando acerca de los puntos que más o menos ya han ido incluyendo en esta nueva propuesta que se entregará la próxima semana al Ministerio de Hacienda, probablemente entre lunes y martes. Uno de los diputados que representan a una de las bancadas que ha planteado, que no se les tomó en cuenta en lo que es el detalle en estos últimos días, es el movimiento libertario. El diputado Otto Guevara es enfático en que buscarán conocer muy bien cómo está quedando este texto y uno de los puntos que no aceptarán de ningún modo es que ese tema de lo que son los embargos se siga diluciando o se pueda hacer este trámite en sede administrativa. Mientras yo esté en la Comisión de Asuntos Hacendarios, haré todo lo que esté en mi alcance para impedir que esas competencias se le den al Ministerio de Hacienda y a la tributación directa. Son violatorias de la separación de poderes, son violatorias del Estado de Derecho. Bien, otro de los temas que está aquí en la corriente legislativa y que también en esta tarde hubo un avance, es en este proyecto de ley que busca establecer el sistema de educación dual, es decir, combinar lo que es la enseñanza académica también con la capacitación laboral de los educandos. El proyecto de ley que estaba en la Comisión de Ciencia y Tecnología pasó a la Comisión de Asuntos Económicos. Es el que tiene más avance en cuanto al trámite de emociones, pero hay otra iniciativa que es del diputado Otto Guevara. A continuación, el diputado Gonzalo Ramírez, quien percibe este foro de la Comisión de Asuntos Económicos, nos explica que este proyecto continuará en esta comisión, es decir, el que ya tiene un avance muy importante y fue enviado por el Poder Ejecutivo tiempo atrás. Tenemos que hacerle ver a los costarricenses que Educación Dual duró un año en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Educación, que no se dictaminó, teniendo todas las posibilidades de dictaminarse. ¿Cuál va a presentar ahorita? Otto. ¿A cuál diputado? Otto. Bien, otro de los legisladores que decíamos también impulsa un proyecto de ley sobre este tema es el diputado Otto Guevara. De tal forma que las dos iniciativas, tanto esta que tiene ya un avance significativo como es la que comenzó el análisis de la Comisión de Ciencia y Tecnología y esta del diputado Otto Guevara continuarán en la Comisión de Asuntos Económicos. El legislador Guevara nos habla acerca de algunos puntos que, según él, los dos proyectos presentan como defectos y que deben subsanarse mediante mociones. Yo lo dictaminaría tal y como está y dejaría los cambios para tramitarlo vía moción de 137. La Academia de Centroamérica, que es un instituto de investigación de los más serios que hay en el país, hizo un análisis de los dos proyectos, tanto el proyecto que presentamos nosotros como el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo de la Administración pasada y que se estaba tramitando en la Comisión de Ciencia y Tecnología y Educación. De ese análisis que hace la Academia Centroamérica, se observa que ambos proyectos tienen defectos. Bien, entonces, reiterar que este proyecto continuará en la Comisión de Asuntos Económicos, así lo decidieron hoy los diputados de esta comisión, de tal forma que las dos iniciativas continuarán bajo análisis de este foro. Y hoy también la Comisión de Asuntos Municipales, ya pasando a otro tema, dictaminó un proyecto que tiene que ver con el financiamiento de las próximas elecciones municipales. Se adelantará un 50% de este financiamiento, se prevé que podría ser de unos 6.800 millones de colones, lo que se destinará a la elección de alcaldes y otros puestos municipales, de tal forma que unos 3.400 millones de colones es lo que se podrá anticipar a los distintos partidos políticos que presentarán sus papeletas para esta elección. De esto nos habla el diputado William Alvarado de la Unidad Social Cristiana. Actualmente, como está la ley, existe deuda política para las elecciones municipales, pero no existe la posibilidad de deuda adelantada. Con esto vamos a poder tomar el 50% de esos recursos del Tribunal Supremo de Elecciones y poderlo disponer en forma proporcional a todos los partidos políticos que participen en este proceso. Volviendo a este tema de los proyectos de educación dual, el ministro de Trabajo reiterado en estos últimos días que urge que se le dé celeridad al trámite de estas iniciativas, sobre todo a la que decíamos va bastante avanzada. Escuchemos al ministro de Trabajo. Entonces, hemos estado apoyándolo, ¿verdad? Hemos estado trabajando, digamos, en dos frentes. Por una parte, apoyando, acompañando el proceso legislativo a efectos de que esta ley, de que este proyecto se convierta en ley de la República a la mayor brevedad posible. Yo he dicho que ojalá este año 2015 sea el año de la formación dual. El proyecto ha estado en la Comisión de Ciencia y Tecnología, se integró una subcomisión, una comisión de trabajo con el Ministerio de Educación, el INA, el Ministerio de Trabajo y la UCAEP. Gracias, compañeros. Continúen ustedes, compañeros, con más información.